Provinciana soy, bien peruana soy, Cholita Rebelde, ¿ah? Yo soy provinciana, Cholita Rebelde, si tú me buscas vas a conocerme Cantando, bailando no vas a cantarme Maqui, maquiña, huelas la caquizú Yo soy provinciana, Cholita Rebelde, si tú me buscas vas a conocerme Cantando, bailando no vas a cantarme Chaki, chaquina, huelas la caquizú Me voy a Huancayo, paso a Huayucache Y con la alegría de ser provinciana Pido mi cerveza, tomo vaso lleno Lo que me goza, nadie me lo quita Me voy a Huancayo, paso a Huayucache Con la alegría de ser provinciana Pido mi cerveza, tomo vaso lleno Lo que me goza, nadie me lo quita Y nos vamos Yo soy provinciana, Cholita Rebelde, si tú me buscas vas a conocerme Cantando, bailando no vas a cantarme Maqui, maquiña, huelas la caquizú Yo soy provinciana, Cholita Rebelde, si tú me buscas vas a conocerme Cantando, bailando no vas a cantarme Chaki, chaquina, huelas la caquizú Me voy a Huancayo, paso a Huayucache Con la alegría de ser provinciana Pido mi cerveza, tomo vaso lleno Lo que me goza, nadie me lo quita Salud, 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 Claudio Guerra Arias No hay ni bonía Vámonos a Huancayo Orgullo tengo de ser chola Dinero, amor, no me falta Eso sí, a mí no me gusta Envidias, ofensas, no vale Orgullo tengo de ser chola Dinero, amor, no me falta Eso sí, a mí no me gusta Envidias, ofensas, no vale Con la alegría de ser chola